Yo nomás le daría un consejo a Ambriz, ojalá y que vea este programa. Esta plaza no es León, Ambriz, esta plaza es futbolera, esta plaza hay un clásico, hay otro equipo, esta plaza vive, respira, fútbol, no es León, con todo respeto. Que ya no hable más, que no mencione más. Y eso lo va a tener que arreglar de Michelis. Que no mencione más la idea de ir a jugar a Europa, que no mencione más eso, ya lo dijo, perfecto. Con declaraciones no se va a ir al fútbol. No, 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 aquí lo tiene que agarrar de Michelis en el barrial, y llevarlo a un arbolito ahí en la esquina, donde estén ellos dos solos, de Michelis, con su trayectoria, que jugó en Europa, que jugó... Yo confío en eso, Aldo. Lo va a agarrar y lo va a empezar a decir, ¿sabes qué? Fidel, aquí así, no necesitas estarlo diciendo, primero hay que demostrarlo en la cancha, consolídate, yo te voy a ir llevando, si ese es tu objetivo, yo puedo ayudarte, pero primero... El Tato cada seis meses se va a Europa, que se lo lleve de viaje, a las expediciones, buscando jugadores en Sevilla, o sea, no es forzarla por forzarla, y tienes razón, la experiencia de Michelis, lo tiene que hacer, la pastillita de Ubicatex al muchacho, y estoy seguro que esto no lo va a volver a declarar. Y la experiencia para...